Buenos días, estoy rizo. Perdonad mis pintas, mis pelos, pero es que me duché ayer por la noche antes de irme a dormir para dormir más fresquita. Ni siquiera me peiné. Así que aquí andamos, de tranquis. Son las seis de la mañana. Son las seis de la mañana. Son las seis de la mañana. Con estas preciosas vistas. Hoy hace bastante viento, pero no hace frío. Está súper bien. Es un viento cálido. Estoy al lado de la piscina que me voy a bañar. Son las una de al mediodía. Y acabo de venir de pedir cita para hacerme el tatuaje de mis conejos. Estoy súper emocionada porque me lo van a hacer el lunes. Y es muy bonito. Ya lo veréis cuando lo tenga hecho. Es precioso. No. Gracias por ver el video. Bueno, estas son las murallas de la ciudad vieja de Ibiza, de la parte medieval de la ciudad. Pues vamos a pasar por la muralla de la antigua ciudad medieval de Ibiza. Y vamos a cenar en algún bar o restaurante de esos que hay por la ciudad, por la parte vieja. Y ahora os voy a enseñar un poco las calles y todo eso, la animación que hay. Esto es lo que es la antigua ciudad rodeada por la muralla. ¿No lo has felicitado? Ya hemos entrado en la parte vieja de Ibiza. ¿Qué haces India? ¡Ay, qué chuli! ¡Vamos! Yo aquí he estado. Mirad, qué bonito. La arquitectura típica de aquí es todo casas blancas, edificios blancos con entramados azules y pues así, ¿no? Calles estrechitas, bueno, todas las partes viejas de las ciudades históricas tienen las casas estrechitas. Aquí la gente es donde tiende su ropa aquí afuera. De sus casas se sientan aquí en los sofás a tomarla fresca y a hablar con los vecinos y cosas así, ¿veis? Aquí están las ropas tendidas y aquí nadie roba, o sea, tú puedes tender en la calle que nadie te va a rogar. Mirad. ¿Veis estrechas? Vamos a seguir atravesando las callesitas. ¿Veis que son casas medievales antiguas? Aquí hay muchas tiendecitas. Este es de sombreros, por ejemplo. Y... ...de souvenirs. ...ropa típica de aquí, de Ibiza, Ibizenka. Y así, esto es todo lleno de restaurantes, pares, heladerías... ...tiendas de ropa típica de aquí. Como podéis ver, está muy animado esto. Ahí va India. Mirad qué chulo. Mirad, esta es una de las calles más animadas de aquí. Aquí está una de las torres de la muralla. Allí. ¿Dónde estamos, India? No sé si se me nota. Aquí veí más. ¿Dónde estamos? Di, explícales, para que sepan dónde estamos. En Dalp Vila, ¿se llama? ¿O cómo? Joder, India, de verdad eres... Joder, India, de verdad eres... Aquí, en Ibiza, es muy típica la ropa blanca. Como podéis ver, mucha gente va de blanco. Es el color de la isla. Aquí vamos, cocina mediterránea. Ah, ¿y los pinos? Sí. Restaurante típico de cocina, de comida de aquí, del Mediterráneo, de la costa. No, 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 no. No, 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 no. Aquí metaba un típico, que era esta avenir de papazos. Y dijo, Vicky, te van a quedar los ojos cuadrados. Bueno, hemos venido a cenar a un restaurante en la parte antigua de Ibiza, en el Daltdila se llama, y creo que es un restaurante italiano, ¿es italiano? ¿No? ¿Qué haces? Eso, bueno, italiano es mediterráneo también, o sea, la cocina italiana es mediterránea, igual que la española, igual que la portuguesa, y hemos pedido tartar de aguacate y gambas, hemos pedido también pasta, y hemos, con pesto y mejillones, creo, o almejas, y hemos pedido solomillo de cerdo con patatas. ¿En Rusia? Sí, en Rusia, en Rusia, ¿no? ¿Ah, que sí? Ah, Catalina Podogoska, en Rusia es Katerina. Toma.